Venía por la demanda de los dominicanos y los puertorriqueños. Entonces, recuerdo la primera gira que hicimos. Sabemos que Bad Bunny es un artista muy exclusivo y da pocas entrevistas. El día de ayer con Santiago Matías y su equipo de trabajo hicieron una entrevista muy, pero muy chévere. Da a analizarle. El día de hoy, Dalby Guerre, Real Urbano Copacafé, vamos a hablar de esta entrevista. ¿Qué es lo que me manda Dalby? ¿Cómo tú estás? ¿Qué es lo que? Buenos días, tarde, noche. No importa la hora que tú estés viendo este contenido aquí, Dalby Guerre, tu locutor de radio. Creo que... Me fui para FM, para Radio Guarachita. Es el flow, es el flow, es el flow. Es el flow locutivo. Dalby, tú sabes que Bad Bunny... Yo soy un multifacético. Sí, de verdad, no doy cuenta. Bien, te decía, tú sabes que Bad Bunny es un artista muy exclusivo y que pocas veces se le ve dando entrevistas. E incluso, una de las preguntas que le hizo Tony Landrade fue que ¿por qué se le hace más fácil para él dar la entrevista a los podcateros o a la gente tipo Santiago Matías y no a uno como Univision? Entonces, esta entrevista por completo yo me la encontré buena. Vamos a analizar y hablar un poco de esta entrevista. ¿Tú la viste, verdad que sí? Mira, voy a decir primero mi opinión sobre la entrevista. Luego quiero tocar ese punto, esa entrevista, de esa pregunta que le hizo Tony Landrade que fue muy buena. Yo apino que la entrevista tuvo bien, pero faltó mucho contenido. ¿Sabes lo que te digo? O sea, fue corta, vamos a estar claros. A los Bad Bunny entró, no sé si creo que fue menos de una hora, que tuvo como 40 minutos. Porque incluso después le hicieron una entrevista a Brian Mayer. Entonces, antes de entrar él, pasaron unos cuantos minutos largos. Lo que solo fue que completó haciendo una entrevista a Brian Mayer para poder completar el contenido, porque Bad Bunny se fue rápido. Entonces, yo entiendo que fue corta, pero igualmente, si es coño, Bad Bunny ha pasado por tantas cosas estos meses. Y Bad Bunny es un tipo que da entrevistas cada equitiempo. Que yo entiendo, coño, que faltó mucho contenido, aunque fue buena, estuvo bien. Me gustó la entrevista, la vi dos veces. Poca entrevista yo veo dos veces. La vi dos veces, pero coño, faltó más contenido ahí. Sí, no, hubieron una cuanta pregunta, por ejemplo, de cosas recientes que le han pasado a Bad Bunny. Santiago no la tocó. Eso fue una entrevista complaciente y relajada. Incluso él mismo relajó bien con Santiago Matías cuando le preguntó que si él, como que si aguanta la presión, como que si se lo mete, algo así. Puso un doble sentido. Pero él no habló. Santiago Matías no le preguntó a Bad Bunny del concierto que canceló. ¿Por qué? Eso no lo preguntó. Santiago Matías no preguntó tampoco de este joven que supuestamente Bad Bunny denunció porque grabó el concierto en vivo. Él no lo preguntó. Han pasado cosas interesantes en Bad Bunny. ¿En Dalgiener? No preguntó porque para nada. No tocó esas cosas. No tocaron ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces, me faltaron una cuanta cosa. Ahora, tal vez que no estamos acostumbrados a ver entrevistas sin este tipo de contenido un poco polémico. Ya, pero es parte de... O sea, está bien. Oye, ¿qué pasa? Ok, no tiene que centrarse obligatoriamente la entrevista en eso. Pero pudieron tocarse temas más musicales. No pasa nada. Está bien. Pero entiendo que hubo ahí preguntas que ya él ha respondido antes. Si tú te fijas en la entrevista, había veces que decía, bueno, yo le he dicho que tal y tal cosa. Hubo como tres o cuatro veces que dijo, yo le he dicho antes que tal y tal cosa. ¿Entiendes? Y eso deja de entender que ya lo ha dicho antes en otras entrevistas. O sea, olvídate de preguntarle lo mismo que le hemos preguntado. Dique, la fama. ¿Qué te parece la fama? Dique, que si estás muy abrumado por la fama. Estamos altos de esas preguntas, Criché. Esas preguntas sobraban. Entonces, en vez de tú preguntarle eso, ¿qué piensas de la fama? Que ya se lo han preguntado 500 veces. Pregúntale qué pasó con Kendall Jenner. Si sigue con ella, si no está con ella, terminó la relación, pregúntale de Kendall Jenner. No sé si Bad Bunny puso pauta. Al igual Bad Bunny puso pauta. No me pregunten ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto. Puede ser. Claro, claro que sí. Porque tú sabes que ese álbum de él salió para octubre. Fue para octubre salió ese álbum de Bad Bunny. Entonces, vení con tantas preguntas referentes al álbum. E incluso ver una pregunta que se hizo viral de la misma Vitaly, donde le preguntó que si él era amoroso, que si era cariñoso. Se fueron como muy fresita con él. Cosa que por nada en el mundo lo hacen con lo de él. Yo entiendo que esa pregunta estuvo bien. Sí. De Vitaly. Tú eres amoroso. Porque también hay un público que quiere saber su intimidad, cómo él es. Si él es amoroso, él es dejado, él es un tipo seco, o si él es cariñoso. Esa pregunta yo la di bien. Pero hubieron otras que yo la hubiera evitado, que le hubiera preguntado algo más de que la gente quiere saber. Cosa que la gente quiere saber. Los premios. ¿Qué es lo que con los premios? Porque Karol G te ganó toda la vaina. La está agrazando la premiación de Karol G. Pero le preguntaron... Si nos vamos a flow... Otra cosa. Si nos vamos a flow musical, como tú dijiste, de que no, no tiene que ser solo controversia, ok. Nos vamos a flow musical. El álbum, ¿qué te parece? ¿Cómo está? ¿Cuál era tu expectativa con ese álbum? ¿Tú entiendes que el álbum te desculata con ese álbum? ¿O te entiendes que rompiste con ese álbum y se logró el objetivo con ese álbum? Hay muchas preguntas. Ellos trataron el tema del álbum e incluso hablaron... Una de las primeras cosas que le preguntaron fue sobre el intro del álbum de Mónaco. Tú sabes, nadie sabe lo que va a pasar mañana. El intro ha tenido como más... más fuerza que las demás canciones. Y él dijo como que un día uno se levanta con ánimo de decir todo. Al otro día como... ¿Sabes qué lo voy a decir? ¿Entiendes? Él quiso decir muchas cosas como que él hizo un álbum donde él iba a traer un Bad Bunny de aquel tiempo. Incluso habló de los conciertos de la fiesta que ha hecho como un poco random, así un poco rara, que no ha sido concierto y todo este tipo de cosas. Pero no, nada, mira, en realidad, en realidad me encontré la pregunta como dices tú. No, no tan, tan, tan agresiva, un poquito chula. Bad Bunny sí que contestó todo lo que le preguntaron. No se negó en ningún momento a no contestar, pero ¿dónde está Kendall? No le preguntaron por ella, no le preguntaron por la... La única pregunta que él esquivó fue la de la de Dios. El tema de su... El tema de Dios entró como el tema de la gente. Tony Dandrade le preguntó sobre eso. ¿Qué tú piensas sobre estos artistas que se están convirtiendo al cristianismo? Sí. Y él dijo que él tenía su propia opinión, pero que era un poco fuerte y que no la iba a decir porque se iba al mundo revolú, pero que él tenía su propia opinión. Y esa fue la pregunta, la única pregunta como que él esquivó, que hubiese gustado mucho que él dé su opinión sobre qué él piensa sobre eso. Pero bueno, él sabe que... Y no fue tanto que él esquivó, que él se reservó su opinión más sincera. Él contestó, sí, como que él se respeta mucho lo que hacen las cosas por la religión, pero que su opinión puede traer mucha polémica y que por eso se la va a decir va un poco. Ojo, que él siempre dice lo que siente. Podría haber sido un momento un poquito épico que él diga lo que siente sobre estos artistas, que verdaderamente es algo bien que los artistas en un momento que Jesús lo toque, ellos se dedican a hacer su arte para la música cristiana. Fíjate, fíjate un detalle y es que yo creo que es la primera vez de toda la entrevista que le ha hecho a los foques a Bad Bunny. Yo creo que es la primera vez que no le habla del alfa. ¿Sí? Yo creo que es la primera vez que no le habla ni le pregunta ni nada sobre el alfa. Yo me quedé como oh, qué raro. O sea, después yo que no hace falta. O sea, estuvo bien. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que no le haya preguntado por el alfa porque no puede ser que a Bad Bunny cada vez que vaya una entrevista de que vaya una entrevista con los foques es el alfa. al alfa no me decía a meses de él. Pero me sorprendió que no metió al alfa. Posiblemente sea lo que tú dices que está quilladito con el alfa. Yo lo vengo diciendo hace un tiempo porque tú sabes que alfa y Bad Bunny en su tiempo los dos pegados colaboraban muchísimo. A Bad Bunny nunca le hizo falta una colaboración con el alfa en sus álbumes. Este Bad Bunny con Chalet perdón J Balvin el problema que tuvo con J Balvin que yo entiendo que a los foques lo quiso manejar porque J Balvin también es su amigo pero usted tenía que preguntárselo ¿qué pasó? ¿por qué le tiraste al J Balvin en una barra? Mucho paño tibio. La una una pregunta demasiado paño tibio. Ahí no hubo preguntas que lo pongan a él entre el alfa que lo pongan a él. ¿Es como? Bad Bunny tú coges la presión tú coges la presión loco habían preguntas controversiales heavy heavy por eso digo que la entrevista me gustó no voy a decir que no la ha habido veces está bien dentro de lo que cabe pero no no le doy que un día la entrevista porque entiendo que ahí faltó mucho contenido habían preguntas que podíamos eliminar y podíamos hacer ese tipo de preguntas si Bad Bunny no limitó la entrevista que también puede pasar no se vio que limitó públicamente pero la pregunta estaba un poquito fresita había un poco agresividad conociendo nosotros el equipo de nosotros de alofoque aprovechan toda la posibilidad y Bad Bunny tiene una cuanta tecla que me gustaría que alguien se la toque ¿por qué cancelar un concierto? ¿por qué denunciar a una persona porque grabó tu concierto y él la subió en su plataforma de YouTube? Esas son cosas interesantes que nos gustaría saber Kendall Jenner ¿era realmente un marketing o hubo algo entre ustedes? Hay otro punto hay otro punto interesante que yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta y todo el mundo tú sabes todo el mundo tiene su opinión de que Bad Bunny tiene años que no le doy una entrevista a Molusco y en un momento cuando Tony Andrade le pregunta sobre eso sobre las plataformas grandes que por qué él no va a esa multinacional esa plataforma grande de televisión él le dice que la gente que lo apoyaron a él desde el principio fueron gente como Alofoque como Chente en Puerto Rico y no mencionó a Molusco lo sacó o sea lo omitió totalmente a Molusco entonces algo está pasando ahí no sabemos qué fue lo que pasó porque Bad Bunny se quilló con Molusco pero hace años que ya no estamos dando cuenta hace rato no estamos dando cuenta de que Bad Bunny no quiere con Molusco que va hace una entrevista con Alofoque y luego hace una con Chente y vuela a Molusco o sea algo lo hizo a Molusco pero él también al mismo tiempo que habló como de ese tipo de cosas él habló también de los bocateros de la gente que hacen contenido y que hablan todo lo que quieran por los micrófonos que ahí yo creo que él le dio a Molusco hubo uno donde él dijo como que no porque tú agarras un micrófono y te pones y si cruces hermano tú tienes que saber que hay gente que va a pensar que lo que tú estás diciendo eso es y yo creo que en esa parte estaba pensando en Molusco cuando dijo eso porque Molusco a veces dice cosas y él dice que es su opinión pero claro quiera que no hay mucha gente que te va a caer atrás y que va a corroborar eso que tú estás diciendo yo entiendo que Bad Bunny se quilló porque Molusco llegó a decir algunos otros comentarios que a él no le favoreció en el último álbum le dijo incoherente yo me acuerdo de una que le dijo dijo que era un tamañero de incoherencia el álbum de Molusco que ese álbum no estaba de nada que ese álbum se guayó que dijo varias cositas así no sé si fue ya de antes de que viene la enemistad pero habría que ir más para atrás y empezar con los contenidos a ver la sinceridad es una de las primeras ocasiones que yo me encontré de que por primera vez Molusco habló como sin favoritismo dijo una verdad todo el mundo sabe que este álbum de Bad Bunny de venir de un álbum de pegar un 90% de las canciones vino con un álbum que casi solamente pegó el intro entiende entonces también criticó a los artistas Bad Bunny en esa misma línea criticó a los artistas que van toda la semana a hacer una entrevista y hablar y a criticar a los colegas y eso estuvo bien hecho por parte de Bad Bunny hay artistas y no solamente en Puerto Rico a nivel mundial lo voy a poner así porque yo he visto muchas entrevistas y yo digo ¿a qué tú vas sin tener nada que decir a una entrevista? hay artistas que hay un tema viral y ellos van a hablar de ese tema y después tú le preguntas algo de ellos no todavía no estamos haciendo nada yo voy a romper con algo pero no tienen nada ni un tema caminando ni nada pegado entonces a eso estuvo bueno que él lo dijera que hay artistas y en Santo Domingo más que van dos y tres veces a la semana a entrevistas sin nada que decir sin nada que aportar quemándose no tienen nada de exclusividad y eso tíralo por el suelo los artistas que tú te hagas viral solamente hablando disparate y más de tu colega ahí me gustó a mí esa respuesta me pareció muy dura de él o sea es que es una realidad él dice brother a la música no vaya tanto a entrevistas tanto a podcast tanto a hablar tanto a decir amas música y habla menos como él hace él hace la referencia porque y él lo dice porque él es así no y también él habló de ese tema porque habló de la barra que él hizo como que ahora lo dice ahora ahora no son raperos ahora son pocateros exactamente esa canción entonces ahí aprovechó y la dejó caer aparte que ya la dejó caer la canción la dejó caer ahora bacánamente en la entrevista él básicamente explicó esa barra él explicó esa barra y explica como que esa barra no es tanto para los artistas que ya no hacen música y ahora tienen un podcast no es para esos artistas que son de que artistas están de que haciendo música pero hacen más entrevistas y hablan más de gente que 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 la música que están haciendo por otro lado increíble tú una vez me lo dijiste y yo no lo creí tú dijiste el que se va a hacer viral y el que se va a hacer famoso va a ser el mangualei le pregunta Santiago Matías buscando su segundo de protagonismo que si él ve a los foques y él dice quién te va a hacer a ti hablando babosada siempre pero sí me gusta cuando tú llevas a el mangualei no me gusta cuando tú llevas cuando tú hablas del otro tipo ese que por cierto quién será el otro tipo ese me quedé me quedé como en la nube así tenemos la incógnita no sabemos de que de que básicamente le dice yo veo cuando tú llevas a el mangualei va a curarme pero cuando tú estás hablando del otro amigo tuyo o sea cuando tú estás tirándole al otro amigo tuyo hablando mal o esas cosas ahí ya yo no lo veo yo creo yo creo entiendo que ahí él está hablando o de Luis o de Molusco o de Molusco porque han tenido anteriormente tuvieron un gran enfrentamiento Molusco y a los foques con el tema este del concierto que lo iban a hacer juntos luego dividieron y se estuvieron tirando tirando entonces perdón entonces posiblemente Bad Bunny le llegó esa información o vio ese contenido y cuando habló de eso se refirió quizá a Molusco y si no fue a Molusco entonces se refirió a Luis y a los foques que es como el el que más los foques le tiran es como que el más es como el enemigo número uno de los foques Luis y a los foques aunque está Carlos Durán pero tú sabes Luis hace más cosas parecidas que a los foques es como más su contra el cambio exacto y hay que dársela a Germán Gualey con esta mención que le acaba de hacer Bad Bunny que comienza a subir los precios en su manejador porque una mención de Bad Bunny de un artista tan exclusivo y un artista que le gusta tan poco mencionar personas directamente cuando la menciona es para dársela de forma positiva dime va a poner a mencionar gente y no pasa nada no pero no de forma tan positiva así como que con él se cura él ha mencionado gente que van a hacer mucha gente después de esta entrevista una entrevista que contaba Darby con 425 mil personas en directa conectada simultáneamente 400 ese tigre va a llegar en cualquier momento o un millón de personas en cualquier momento oye yo voy a aprovechar para decir una vaina aquí déjame ponerme a mí no sé a ti a mí me parece raro cómo lo foque cambia o sea cómo lo sube 100 mil 100 mil eh cómo se llama 100 mil espectadores como que sin nada muy fácil él empezó muy fácil con 50 con 30 40 somos 100 mil somos 100 mil lo tiene como slogan somos 100 mil y de momento 200 se quedaba ciento y pico ciento y poco ciento y poco se quedaba ahí de repente ya llegaba a 200 mil pero así fue como de repente como diablo ya estamos 200 mil y todos los live 200 mil 200 mil 200 mil y yo como que diablo está bien está bien que en un live tú sumas 200 mil pero mantenerte luego en 200 mil y de repente se quitó en diciembre pasó el lío no sé qué dijo voy a recuperar de repente pasó 300 mil y ahora todos los live llega a 300 mil yo no creo que eso sea tan sencillo para tú captar 50 mil personas un día y se queden ahí esas 50 mil personas o 60 mil o 70 mil personas o 100 mil personas tú captarla de un momento a otro y que se queden ahí viendo tu programación eso está como no sé como que a mí no me acostumbran ahí hay un truco hay un truco hay un truco hay un truco raro ahí que a lo poco me estaba yo he metido en mis lives yo he metido 3 mil personas pero un día vengo y meto 25 30 40 y al otro día puede ser que venga 200 y 300 después 400 dependiendo lo que se está haciendo en los momentos como usted sabe que yo doy mucho seguimiento a Tecachi City Night que Tecachi estaba pasando por el proceso de la vega yo tenía 3 mil personas en mi live pero si yo te hago un live ahora mismo hablando de cualquier cosa viral se me van a meter fácilmente 50, 60, 30, 40 de 20 y pico de casi 30 mil personas que tengo yo mantener o sea tú no puedes agarrar y subir de 200 mil a 300 mil personas 100 mil personas y un día un día pasaste de 200 mil a 300 mil y se quedaron ahí esos 300 mil y cada vez que tú haces live ahora son 300 mil 300 mil 300 mil eso está muy raro eso está muy raro sabemos de unos cuantos truquitos que hay pero yo no sabía que se hacían tan bien para YouTube no lo sabía pero yo conociendo los ñoños que es Santiago Matías con la calidad y las reglas de YouTube yo dudo que se ponga en venta puede ser que tiene la ayuda de alguien más puede ser pero él sabe que haciendo trampa YouTube fácilmente lo puede multar y perderlo más por lo menos tú sabes que mira él dijo nos estamos yendo un poco bueno sí él dijo en una como que él ahora tenía contacto con YouTube directamente sí dijo él en una como que ahora ya él tenía contacto después del concierto del Madison dijo como que tenía contacto con YouTube directamente no sé qué posiblemente él haya hecho algún negocio con YouTube o con ese contacto que consiguió con YouTube de alguna manera el algoritmo se lo están tú sabes empujándole el contenido no sé pero eso es solamente una idea que me llega porque yo no entiendo cómo una gente pasa de 200 mil a 300 mil en un día y se mantienen ahí entre 100 mil todos los días hablando nada fueron un día hablando nada y llegan dejando 100 mil a 300 mil otra vez vamos a dejarlo ahí ese no es el tema más para adelante vamos a tratar de hacer un contenido tratando de analizar este extraño fenómeno pero sigamos con Bad Bunny me deslucionó Bad Bunny me dio un golpe bajo a mí me dio un golpe bajo Bad Bunny pregúntame por qué por favor ¿por qué te deslucionó Bad Bunny? cuando el doctor nada le preguntó LeBron Jen o Michael Jordan coño pero tú para que yo te pregunte nada porque tú eres un loco igual que los demás vamos a estar claro la realidad somos el futuro nosotros estamos en la realidad de hoy en día tú sabes tú sabes tú sabes cuando te dicen eran tacones Bad Bunny dice cuando lo veían ahí todo raro ahí a Michael Jordan tú sabes una cosa los yayos los viejos de 50 años pero déjame decirte que no excusen por el mejor LeBron tú sabes una cosa tú sabes por qué él dice eso porque Bad Bunny todavía no tiene ni 30 años y Bad Bunny no vio con sus ojos jugaba a quebol en su tiempo bueno a Michael Jordan no lo vio si lo hubiera visto perdón 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 espérate perdón tú me vas a aclarar más para adelante Bad Bunny no vio en su mejor momento a Michael Jordan jugaba a quebol él lo dijo y estoy de acuerdo que me perdonen los 30 los 40 los 50 que fue la época que vio perdón los viejos los abuelos que fue la gente que vieron que vieron a Michael Jordan entrar a jugar a quebol desde el minuto cero hasta salir no como Lebron pero Lebron es bueno ahora me desilusionó Bad Bunny podía haberme defendido Lebron no es bueno hermano Lebron es el mejor jugador de basquetbol de todos los tiempos esa es tu opinión y yo te la respeto digo que Bad Bunny me desilusionó porque ahí a gente como tú le dio un plus para que hablen más fuerte pero que mira como está orgulloso mira como está orgulloso pero es que óyeme él dijo óyeme él dijo una realidad que mucha gente ya hemos dicho o que muchos fanáticos de Lebron le hemos dicho ok Lebron porque él no le quitó a Jordan Jordan es un ícono Jordan sobrepasó el básquet Jordan se fue más allá del básquetbol Jordan es una marca se convirtió en una marca ya de tenis de ropa de vaina o sea es otra cosa Jordan a nivel de grandeza fuera del básquetbol Jordan puede ser más grande y por eso hay que ustedes se confunden ahora a nivel de jugador de básquetbol el mejor jugador de la historia se llama Lebron y la gente vieja de 50 años no lo quieren aceptar porque uno nunca quiere ver a sus a sus héroes caer si tú te fijas lo lo los lapicitas te van a decir que el api es el mejor ahora mismo pero porque se criaron con el api y no quieren perder ese sentimiento de que el api ay mi infancia la infancia jala mucho ese sentimiento de infancia no te voy a discutir otra parte porque va a pasar lo mismo que pasó con lo que hablamos anteriormente nos vamos a desviar pero 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 mejor que Jordan no hay un jugador en el mundo dejémoslo ahí que es mi opinión estoy respetando la tuya ok por otro lado Tony Landrade la verdad que en este nivel que él está es un reto para él ponerse a entrevistar personas en un formato que todavía no maneja Tony Landrade es buenísimo para que no me vayan a malentender Tony Landrade es un profesional con toda la P mayúcula de hacer una entrevista por la ley ahora cuando él se enfrenta a estos leones que tienen un formato diferente de entrevistar que no se pide permiso para hacer una entrevista ellos se danzan incluso mandando a callar al que está respondiendo al artista en función entonces Tony Landrade por varias ocasiones sentí como que estaba quedando un poco cojo pero no tanto voy a hablar de eso lo que yo sí voy a hablar es que Tony Landrade buscó su segundo de fama no sé si lo logró o no lo logró porque todavía no he visto el resultado de esta frase trató a Bad Bunny como el rey del pop él lo utilizó sabiendo que esta frase podía causar claro él hizo la referencia que anda en las redes sociales utilizó ese recurso utilizó ese recurso exacto él mostró un recurso del rey del pop le mencionó la palabra yo entiendo que Tony Landrade hizo un muy buen trabajo dos preguntas en una hora hermano es que no es la pregunta es la calidad de preguntas por ejemplo como se llama Moisés Salced solamente hizo dos preguntas rapiditas hizo una que la dividió en dos y una de esas fue durísima que dejó a Bad Bunny le dijo coño tú eres un cabrón ¿cómo fue que le dijo Bad Bunny? no es que tú hagas 20 mil preguntas es la calidad de preguntas es que haga una buena exactamente Tony Landrade le hizo una muy buena pregunta que fue la de los medios ¿por qué tú da entrevistas a podcast y tú no vas a Telemundo a Univision a esos esos canales tan grandes pero más me gustó la respuesta de Bad Bunny sí pero más me gustó la respuesta de Bad Bunny que él sigue apoyando a la gente que desde su inicio lo ha apoyado que eso es una cosa que tiene muchas veces estos medios de renombre que por ejemplo a un peso pluma que entró con el pie bien metido tú lo ves a cada rato en esta grande plataforma pero sin embargo viene uno que viene desde cero graneando haciendo su inteligencia tú no lo ves nunca en una plataforma grande entiendo pero bien yo voy a volver a Tony Landrade porque quiero terminar en lo que me ha dicho Tony Landrade perdóname y yo continúo con los otros yo entiendo que él en su formato él tiene un formato antiguo él no tiene un formato nuevo él viene de la vieja escuela de hacer entrevistas a la vieja escuela incluso todavía hace entrevistas en ese formato yo entiendo que él hizo un muy buen trabajo con sus formatos dentro del panel que había ahí y entiendo que encaja perfectamente porque también hace falta ese tipo de de personas que haga ese tipo de preguntas así yo le doy un visto bueno a Tony Landrade con lo que hizo y entiendo que todo el mundo tuvo buena participación menos Nabil que lo que estaba era secundando aclarando aclarando las ideas de Bad Bunny él era el aclarador todo lo que dice Bad Bunny él lo aclaraba más atrás ya no y también la pregunta segunda pregunta que hizo Tony Landrade es que si él estaba consciente de que si él sabe quién es Bad Bunny ahora mismo en otro nivel que él está que Bad Bunny dio una pregunta una respuesta muy buena también a esa pregunta le dijo yo a veces quisiera no a veces pienso que sé quién es y a veces pienso que no sé quién soy sí pero él dice lo que más me gustó de esa respuesta fue que él a veces quisiera irse o transportarse a los ojos de otras personas para él verse él quisiera como verse para él verse y asimilar cómo lo ven a él y esa vaina me gustó mucho eso que él dijo sí sí pero la pregunta de cómo tú dices mira yo veo y cuando viene a ver tú me vas a criticar pero yo veo a Tony Landrade como un profesional es como un tipo pachá pero decente él es como un pachá decente que primero antes de hacer una pregunta se van un poco a la base de cómo era antes y después vienen con una pregunta de la actual hacen un preámbulo exactamente hacen un preámbulo él hace un preámbulo y explica un poco para entonces caer a la pregunta pero que eso es un formato si él trae de hace mucho yo lo vi bien en verdad la pregunta también del mismo Moisés aunque sí lo voy a decir claro no me gusta mucho Moisés pero la pregunta de Moisés estuvo muy interesante exactamente a mí no me gusta Moisés en esa plataforma yo siento que él no encaja él cae mejor donde estaba antes él estaba mejor en Fogarate cae mejor porque lamentablemente nunca se va a enganchar nunca en la vida por encima de ninguno de los que están ahí porque tenemos cuatro eso eso es buena pregunta eso es buena eso es buena pregunta hay que la hacer exactamente pero bueno yo creo que estamos complacidos ya con todo con tu interesante de entrevista que tú dices que te digo que nos faltó que nos faltó mira no yo estoy aquí más o menos dándole pero no es que es lo que te digo Pablo dijo muchas cosas bien otras cosas repitió faltó más contenido de lo que queríamos pero bueno entendimos entendimos que fue algo rápido fue así fue entonces está bien pero en general está bien la entrevista atención Santiago Matías te habla Jareal Urbano Copacapé y que nunca te engañe ese tipo de entrevista que tú le haces a figuras como Babón y comienza por favor a implementarla con los saltitas dominicanos que eso a nosotros no engrandece no de la forma en que tú a veces muchas veces lo humillas e incluso ahora ha comenzado hasta atacar y humillar a nuestro querido Alfred Jefe aunque si Dalvin diga lo contrario yo siento que de vez en cuando tú no lo atacas y a los saltitas nosotros si nosotros mismos no le ayudamos y no se la damos nosotros mismos los dominicanos nadie va a venir de casa el carajo a dásela ni a ayudarlo ok Dalvin hermano que tú dices vamos a pedirle aquí que tú dices vamos a dejarlo ahí también ahí mi gente si ustedes saben dejen su like y comente que ustedes opinan si les gustó nuestro resumen y ya te dan bendiciones para todos Dalvin que es Real Urbano Copacafé estuvimos hablando recientemente de la entrevista exclusiva que acaba de compartir nuestro querido Santiago Matilla Copacol hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video